Música Me llamo Alejandro Valderre, yo quiero ser médico He calculado de la zona y voy a ser de la SAP Ahora quiero ser contador público Me dolía si quiero seguir la profesión de ingeniero de sistemas Quiero ser la carrera de la profesión de la artesanía Quisiera ser médico Si fuere, cuando sea grande quiero ser doctor Cuando sea grande, puede pertenecer a la FAP. Es maravilloso, quiero ser contabot. Es el Cali Iglesias, quiero ser futbolista. Por si es el Cali Iglesias, quiero ser futbolista. Me llamo Hugo Ramírez Rodríguez Yenpen, quiero ser ingeniero. Me llamo Rodríguez Alfaro. Quiero ser arquitecto. Julio Enrique, Julio Moreno y voy a ser médico. Me llamo Luis Capristán Díaz y quiero ser médico. Me llamo Víctor Salido de Bahía Mendoza y quiero ser médico. Quiero ser inventado. Quiero ser arquitecto. Gracias. 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 Gracias.